Hola, soy Liliana Jiménez Arbeloa, vuestra pariente de Argentina, hija de Pocha Arbeloa, que a su vez era hija de mi abuelo, mi querido Ramón Román Arbeloa. Aprovecho de la ocasión que está Melania con ustedes, a quien conozco desde cuando ella era chica. Hace mucho que no nos vemos y a Facundo también lo conozco por una vez que fui a Achiras, así que aprovecho para saludar también a ellos. Sé que están organizando, me lo dijo Ángel ayer, una hermosa fiesta, un hermoso reencuentro con muchísimos Arbeloas del pueblo de Aibar y me encantaría estar allí con ustedes y me encantaría también algún día poder ir a visitarlos y a conocerlos. Por el momento no es posible. Bueno, ya les iré contando porque me prometió Ángel que me iba a poner en la chat de los primos, así que espero de sorprenderlos con alguna anécdota. Les deseo muy feliz año y les mando un abrazo inmenso y un beso inmenso desde aquí, desde La Falda, Córdoba, Argentina. Chao.